Más de dos mil nuevos casos de abuso infantil se han registrado en lo ocurrido de este año en Colombia, principales víctimas entre los tres y diecisiete años. Nuestra periodista Paula Valencia tiene más cifras a esta hora, Paula. Buenas tardes, así es, a esta hora estamos con Adriana Manjarres. Adriana, buenas tardes, bienvenida a Jable Noticias y cuéntenos cómo se han incrementado las cifras de abuso sexual infantil en el país. Buenas tardes, mira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el año dos mil once hasta veintiocho de febrero del dos mil diecisiete ha atendido a cuarenta y seis mil niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es importante resaltar que hasta lo que va recorrido del dos mil diecisiete hasta el veintiocho de febrero hemos atendido a mil trescientos ochenta niños y niñas en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si bien las denuncias han aumentado, esto tiene que ver fundamentalmente con que el instituto lanzó en el mes de diciembre la línea uno cuatro uno, que es una línea nacional de cobertura total en el país, gratuita, en el cual los niños y niñas o cualquier ciudadano puede acceder para hacer una denuncia o notificar frente a una situación o indicio de violencia sexual en contra de un niño o niña. ¿Qué tipos de abusos se registran y en qué edades? Fundamentalmente tenemos que las edades en las que mayor eset revela el hecho de violencia sexual o ocurre el hecho de violencia sexual son las edades entre los doce y diecisiete años y desafortunadamente ocurre en contra del sexo femenino, de nuestras niñas, adolescentes, mujeres. ¿Qué recomendaciones hay para los padres o qué señales de alerta se pueden tener en cuenta? Claro que sí, las recomendaciones que nosotros hacemos es precisamente que exista una alarma inmediata o algo que debele realmente que este niño fue víctima de violencia sexual, solo se va a dar a través de la atención que se brinda desde saludos y desde el ICBF. Sin embargo, hay unos factores de riesgo que los padres y madres sí deben tener en cuenta, como por ejemplo, niños y niñas que presentan conductas sexuales no habituales para su edad. Estamos hablando de niños o niñas de seis años que se masturban frecuentemente, que simulan relaciones sexuales con otros niños del jardín infantil donde están, niños y niñas que se alejan de forma repentina de algún miembro del grupo familiar o de una persona que era muy cercana a ellos, niños y niñas que conviven con personas que dependen de drogas o de algún tipo de alcohol, niños y niñas que conviven con presuntos agresores de violencia sexual, están en un inminente riesgo de ser víctimas de violencia sexual. Hay otras alarmas también que debe encender papá o mamá o cualquier cuidador que conozca, es cuando el niño relata que le ocurrió una situación de violencia sexual, inmediatamente debe activar la ruta con el sector salud y protección. Hay otros asuntos también importantes pero que requieren claramente de un diagnóstico clínico y son los niños y niñas que presentan frecuentes infecciones urinarias sin justa causa y que requieren una valoración clínica para determinar si esto corresponde a alguna manipulación de sus genitales. Bueno Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cable Noticias. Con mucho gusto y estamos muy atentos a ustedes, el trabajo tan importante que realicen y a promover precisamente la denuncia a través de la línea 141 del ICBF. Bueno, esta es entonces la información que se registra desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sigan ustedes en estudio con más información. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.